de qué número es 6 el 20 por ciento entonces identificamos los datos y tenemos que el porcentaje es 6 el tanto por ciento es igual a 20 y lo que no tenemos es el valor desconocido de la base es decir la base va a ser igual a x entonces tenemos la proporción de p mayúscula es a b mayúscula como p minúscula es a 100 sustituyendo datos p mayúscula es 6 b no la conocemos es x tanto por ciento es 20 comparado con 100 producto de los extremos igual al producto de los medios producto de los extremos 6 por 100 600 producto de los medios 20 por x 20 x x igual a 600 entre 20 vamos a prescindir del 0 cancelándolo y nos queda 60 entre 2 igual a 30 hacemos la pequeña comprobación sustituyendo en la proporción p es a b como p minúscula es a 100 entonces tenemos ahora ya conocemos el valor de b que es x igual a 30 entonces tenemos p que es 6 porcentaje que es 6 la base que es 30 el tanto porcentaje que es 20 y el número 100 producto de los extremos 6 por 100 nos da 600 igual a 3 por 2 6 y agregamos los ceros 600 entonces esto es verdadero contestamos a la pregunta que nos dice de qué número es 6 el porcentaje de 20 por ciento de 30 entonces 6 es el porcentaje de 20 por ciento de 30 es decir 6 representa el 20 por ciento de 30 de 30